Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Orientador Móvil como bien saben por lo que está pasando el mundo entero con el tema del COVID-19 y nosotros como canal de información y tecnología queremos llevar a cabo ciertas recomendaciones de cómo limpiar tus dispositivos móviles, bien sea laptop, celular, tablet o bueno, o lo que ustedes tengan que estén cargando y manipulando frecuentemente así que no te desconectes porque arrancamos Muy bien, antes de comenzar con este video queremos indicarles que no somos expertos ni médicos ni nada por el estilo pero basado en las recomendaciones que han dado los organismos de salud queremos replicar algo con el fin de poder limpiar nuestros dispositivos móviles que son apartados que generalmente estamos manipulando y utilizando frecuentemente aquí vemos una cantidad de productos, este video no está sponsorizado por ninguno de ellos pero la idea es poderles llevar las recomendaciones que han dado los organismos de salud para tal fin como siempre o como lo hemos visto, los organismos han recomendado mucho el tema de lavarse las manos cualquier proceso que hagas, bien sea antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño es lavarse las manos, si tienes algún contacto con alguien, igualmente rápidamente debemos lavarnos las manos durante 20-30 segundos, muy bien lavadas con el tema del tapabocas, muchas personas lo están utilizando sin tener ningún tipo de síntoma y pues esto está generando un poco de pánico y miedo en la comunidad pero lo que dicen los organismos es que el tapabocas debemos colocárnoslo si tenemos algún tipo de síntoma, de gripe, de alguna alergia que podamos estornudar o toser igualmente cuando vayamos a estornudar o toser debemos levantar nuestro brazo taparnos bien sea la nariz y boca y pues luego de eso estar lavándonos las manos durante 20-30 segundos aquí podemos ver unos productos, como les decía este video no está sponsorizado por ninguno de ellos pero son productos que podemos utilizar para cualquier tipo de desinfección bueno, aunque el papel higiénico no es mucho pero esto lo utilizan muchas personas para limpiar superficies cosa que no se recomienda gel antibacterial, indispensable, aunque ya parece que está agotado al igual que el alcohol antiséptico, también está agotado ya por aquí no se consigue toallitas húmedas y toallitas secas o pañitos secos, como quieran llamarlo tenemos aquí una toallita o un trapito eso se llama de microfibras que generalmente está conformado por poliéster en 80% y nylon 20% bueno, primeramente para nosotros limpiar nuestros dispositivos móviles o superficies como lo es la laptop, la pantalla de nuestro dispositivo no es recomendable utilizar esto no es recomendable utilizar toallitas secas no es recomendable utilizar gel antibacterial y tampoco es recomendable o en este caso personalmente no es recomendable utilizar toallitas húmedas aunque en varios canales he visto que si lo utilizan pero que pasa con las toallitas húmedas listo, son húmedas pero al momento de aplicar en alguna superficie esas toallitas húmedas dejan bastante mojado nuestro dispositivo por lo que si es poroso o tiene alguna ranura pues ese líquido puede ingresar y pues dañar nuestro dispositivo con el tema del alcohol antiséptico no lo recomiendo utilizar ya que según Apple dice que debemos utilizar es alcohol isopropílico y hay una clara diferencia entre el alcohol antiséptico que este es el que se usa sobre la piel para eliminar o disminuir la flora residente y transitoria de la misma y que generalmente lo vemos en hospitales y clínicas el isopropílico que en ese momento no tengo porque también es agotado es ampliamente utilizado para la destrucción de los microorganismos que habitan sobre una superficie por eso en la política de Apple dice que los dispositivos móviles tanto de ellos o para cualquier dispositivo como tal es recomendable utilizar alcohol isopropílico al 70% si ustedes no cuentan con alcohol isopropílico y utilizan lente como nosotros generalmente las ópticas regalan o bueno, o nos dan con los lentes un líquido como este este líquido es recomendable 100% la verdad no he podido consultar o no he podido averiguar qué composición tiene esto si no cuentan con esto y cuentan solamente con alcohol isopropílico perdón, antiséptico y no isopropílico lo recomendable es rebajar en un cuarto de vaso de agua agregarle un poco de eso y ya lo podríamos aplicar en nuestro dispositivo ahora vamos a hacer el proceso de cómo aplicar estos líquidos en nuestro teléfono si tenemos algún spray que es muy recomendable debemos tomar nuestro pañito de microfibras nosotros no vamos a aplicar el líquido directamente en el dispositivo no señores, debemos aplicarlo primeramente en nuestro paño tratamos de humedecerlo un poco y luego podemos ahora sí aplicarlo en nuestra superficie no lo aplicamos mucho porque puede quedar muy mojado y si tiene algún tipo de ranura o algo es problema de que más adelante se ingrese ese líquido y tengamos inconvenientes con nuestro móvil es la manera más práctica de hacerlo así que traten de conseguirse un pañito que no genere pelusa como lo es estos pañitos secos o el papel higiénico porque esa pelusa lo que hace es de pronto crear algún tipo de factor que nos ayude a enfermarnos rápidamente pueden utilizar esto pero no es recomendable que son las toallitas húmedas y pues es muy simple poder hacer todo este proceso lo otro es que si tenemos algún tipo de funda bien sea de silicona o de tela lo que ustedes tengan si ustedes ven que esas fundas las podemos lavar con jabón y agua perfectamente lo podemos hacer y las que no se puedan lavar que generalmente hay varias pues podemos hacer lo mismo que aplicamos en nuestro dispositivo humedecemos el trapito de microfibras y podemos también limpiar nuestro dispositivo móvil bien sea computador, laptop, tableta, ipad, iphone lo que ustedes tengan pueden hacerlo pero de esta manera recomendable simplemente aplicando en el pañito de microfibras y nada más chicos algo que se me olvidaba indicarles que antes de limpiar su dispositivo móvil pues lo recomendable si está conectado a la energía desconectarlo para no tener inconvenientes si se le puede zafar la pila aunque dudo que hoy en día ya alguien tenga un dispositivo espero que los hay lo pueda ver es retirarle la pila y luego limpiarlo lo mismo vamos a hacer con las laptops los pc de mesa o los gadgets como los mouse inalámbricos que si tienen algún tipo de batería y lo quiera limpiar lo recomendable es primero pues sacar la batería como tal y luego si proceder a limpiar nuestros dispositivos si ustedes quieren limpiar todos los periféricos del pc lo recomendable es desconectarlos todos del pc y ahí si proceder a limpiarlos para que con el fin de que pues si se derrama algún tipo de líquido pues no vayan a entrar en algún corto o algo por el estilo así que tengan en cuenta esa recomendación muy bien y lo mismo pasa con esas tarjetas generalmente cuando uno va a comprar y más en estos días que las personas están abasteciendo pues eso tiene contacto con el cajero el cajero ha tenido contacto pues con casi todas las personas que han ido a comprar entonces también es recomendable dar una limpiadita pues para evitar cualquier tipo de contagio o algo igualmente no debemos aplicar los líquidos directamente a los dispositivos ni a las tarjetas simplemente con el paño húmedo lo pasamos y listo no es más simplemente es eso es muy simple la verdad no tiene ciencia no tiene sentido pero como les digo la idea de este video es poder contribuir a no crear pánico ni susto pero pues es recomendable hacer esto ustedes se preguntarán ¿cuántas veces debemos hacerlo al día? generalmente lo recomiendan una vez pero yo lo recomendaría dos veces una antes de comenzar a utilizar el dispositivo o sobre las 10 de la mañana si ustedes lo manipulan mucho y otra pues en la noche ya antes de irse a dormir lo dejan limpiecito para que amanezca bien bien limpio nuestro dispositivo y pues no tengamos de pronto porque es posiblemente que pueda pasar que estemos hablando por teléfono y una persona tose ahí o la persona que tenga el celular de pronto lo llega a prestar pues van partículas ahí de lo que toseó o de lo que estornudó y pues bueno la idea es no contagiar a más personas o que no tengamos ningún problema nosotros entonces pues esas son las recomendaciones que da el equipo orientador móvil me perdonan así me alargo mucho pero pues la idea es poder contribuir con todo esto esperamos que les haya gustado estas pequeñas recomendaciones si es así regánalos tu like recuerda suscribirte y activar la campanita mi nombre es Ulián y nos estaremos viendo en un próximo video chao 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 Gracias.